Y lo último tiene que ver con lo que acabamos de chequear. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires va a plantear la posibilidad de a partir de septiembre abrir restaurantes y bares, en especial afuera en las veredas, pero también abrir restaurantes y bares adentro con protocolos que apunten básicamente a preservar las normas sanitarias. También dentro de las propuestas que está trabajando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires incluye abrir por lo menos parcialmente la actividad de la construcción que está totalmente parada, solvo, para hacer pozos en distintas obras. Bueno, se abriría y, oh atención, otra novedad que se está evaluando y se va a proponer a partir del mes de septiembre reuniones sociales en lugares abiertos. Reuniones sociales en lugares abiertos, algo que ya se está haciendo de hecho. Quizás el punto central es el tema de los restaurantes, lo anticipamos entonces. restaurantes y bares se avanza en la idea de habilitarlos durante el mes de septiembre. Primero, en las veredas, con servicio de mozo, con servicio de mozo, y también en los locales con ciertas normas sanitarias internas. Reiteramos algo muy, muy importante en el medio de la protesta que hablábamos hoy, precisamente esta organización de sillas arriba, tanto de restaurantes como bares. Bueno, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo va a proponer para que esto entre en vigencia a partir del mes de septiembre. ¡Gracias!